Me voy a llegar a uno de mis cafés favoritos. Voy a estar un poco pesada, sangrona, pero esto con la finalidad de poner a prueba a la gente que trabaja aquí. Vamos a sacar dinero de nuestra cartera, lo vamos a dejar a la vista y vamos a ver cómo reacciona. A ver. Pues si quieres ahí déjalo. Sí. Dejé dinero aquí en la mesa. Ahorita en esta área veo que no hay nadie más que nosotros. ¿No viste si se voló o cayó accidentalmente entre tus cositas? Entre tus cositas. Bueno, sí, señorita, mi nena se torna café. ¿Te puedo hacer la carta? ¿Qué dijiste, perdón? Te entrego la carta. Es la de desayunos y la de bebidas. Igual cualquier cosa que guste. Mi nombre es Alan, ¿te puedo ayudar? ¿Eric? Alan. Oh, Alan, Alan. Sí, te puedo encargar un té caliente, porfa. ¿De qué sabores tienes? Únicamente tengo los que ahorita están más personales. Ok, sí, o sea, si te estoy preguntando es porque pues no los encuentro, ¿no? Entonces, pues, no puedo creer que no me puedas decir qué sabores tienes. O sea, ¿no puedes ir y checar o algo? O sea... Claro, si gustas en un momento te checo lo que tengo aquí. Pues sí, ¿no? Por favor. Claro, sí, voy a bajar un poco. Hola, señorita. Tengo té de franguesa, tengo de mango, de té verde y frutos rojos. Ok, de mango está bien. Vamos a probarlo a ver qué onda. Y pues de la cocina no se me ha tocado nada. Gracias, señor. Claro, yo te doyé con tu voz. Gracias, Eric. Alan. Ah, sí, Alan. Como sea. Ah, disculpa, oye. Ah, ¿me puedes decir tú claro en el wifi? Por favor. Es Saturno 2020. Ah, ok, sí, está sencilla. Gracias. No se queda. Ah, disculpa, es la única que tienes porque como que no se conecta. Sí, es la única que tengo, ¿no te va a aparecer? No. O sea, qué onda, es un pésimo uno. Pero bueno, pues no es tu culpa, ¿verdad? Claro. Sí, y te traes el trapito, porfis, porque sí se... Claro. Para que hagas algo. Disculpa. Sí, ay, sorry. Este, ¿me das una limpiadita? O sea, te dije hace rato y como que no sé si estás muy ocupado ahí atrás o no sé qué está pasando. Claro, estamos preparando tu hotel, reales un segundo, teniste la mesa y te paso el teléfono. Pues sí, pero o sea, es que estoy respirando todo el polvo y me va a dar alergia. O sea, no me quiero arruinar el maquillaje ni nada. Ah, sí. ¿Quién nos habías visitado antes? ¿Tenías desconocida? No, no creo que me conozcas, la verdad. Sí, de verdad, ¿tenías desconocida? ¿No has venido antes? Pues sí, sí vengo seguido, pero o sea, no creo que como que tú y yo sí como que frecuentemos de los mismos lugares ni así, o sea, a excepción de este, ¿no? Pero me estás queriendo ligar o algo así, o sea, ¿quieres mi número? ¿Me quisiera ir en Instagram o algo así? ¿Quieres una foto? No sé. No, solo era una pregunta, la verdad, de mi gente conocida, solo era una pregunta, solo para saber si era cliente, pero conté, claro. ¿Y siempre andas preguntándole hacia los clientes o como que es relevante o algo así estar como...? No, solo fue una persona más pequeña pregunta, disculpame. Ah, qué bueno, pues limítate como a hacer tu trabajo, ¿no? O sea, si tuviera ganas de platicar, pues ya te saco a platicar. Claro, eh, perdón, eh, entonces... Aquí igualado, o sea, ya, en serio, me puedes traer el té, porfa, tengo frío, tengo sed, me da la panza, me da la cabeza y luego tú aquí, o sea, y el polvo como que ya me está dando alergia, entonces, estoy tiendo en un mandía, ¿no? Entonces, ¿te puedes retirar, please? Ándale, ándale, sí. Vamos a sacar dinero de nuestra cartera, lo vamos a dejar a la vista. Y vamos a ver cómo reacciona Alán. Pues si quieres ahí déjalo. Sí, voy al dueño. Gracias, sí, sí, sí. A ver, no tocó el dinero, ni siquiera lo volteó a ver, así que lo vamos a esconder para reclamarle. Gracias. No, gracias. No, este, estoy a dieta. Oye, este, ahorita que me fui al sanitario, dejé dinero aquí en la mesa. Ahorita en esta área, pues, veo que no hay nadie más que, pues, nosotros. ¿No viste si se voló o cayó como accidentalmente entre tus cositas? Entre mis cosas. Ajá. No te entiendo. ¿Qué es lo que no estás entendiendo? O sea, te estoy diciendo que me falta dinero. Sí, pude notar que dejaste dinero en tu mesa, pero, pues, yo lo único que hice fue a trate de usted. Bueno, no veo la manera en la que allá. A ver, amigo, mira, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, tú estás trabajando, eres un mesero, no sé si te está yendo muy mal hoy, y dijiste, bueno, agarro el dinero, o sea, si lo agarraste está bien, o sea, pues, ya ni modo, ¿no? Es dinero. Pero, pues, qué mala onda que, pues, ya tengo que andar buscando, pues, mis pertenencias aquí. O sea, si quieres te presto, no pasa nada, pero, o te dejo una propina, no sé. Sí, pues, yo no agarraste dinero, la verdad es que no entiendo lo que, pues, por qué me lo estás diciendo. O sea, yo únicamente traje tu té y, pues, me retiré. Digo, igual tengo cámaras y podemos checarlas. Mira, la neta, me estás estresando, o sea, con tu carita de no rompo un plato y sí, 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 guaraguara. Yo ya conozco los de tu clase y, pues, la neta, no, 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 o sea, yo ya sé que tú fuiste el que agarró el dinero, así que, por favor, ven, muéstrame las cámaras, a ver si es cierto que, pues, que sí, tienes razón, a ver. Pues, mira, podemos checar las cámaras, pero no te puedo mostrar las cámaras sin antes poderle, pues, hablar a la autoridad competente. Si gustas, podemos llamar a una patrulla, no sé, podemos llamar a una patrulla. O sea, yo no tengo tiempo para esperar a una patrulla y para estar haciendo todo ese drama. O sea, yo vine aquí nada más por un té y ahora me tengo que todavía pelear con la policía. Además, porque en este lugar tienen malas mañanas, o sea, ¿qué pedo? Mira, la neta se me está haciendo tarde, no tengo tiempo para estar jugando aquí al policía y al ratón. ¿Me vas a llevar a ver las cámaras o qué onda? Claro, pero como te digo, primero tengo que hablarle a la autoridad competente. Pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? O sea, llevas aquí diciendo, ay, sí, le voy a hablar, le voy a hablar, y no les hablas, o sea, ¿qué onda? ¿Quieres el teléfono? A ver. A ver, ¿de dónde estoy siendo prepotente? El hecho de estarte diciendo dónde está mi dinero, eso no es prepotencia, mi amor, ¿ok? No, hombre, aquí me voy a llevar todo el día y tengo cosas que hacer. No, 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 yo te voy a quemar tu lugar, neta, o sea, a ti en lo personal, el lugar que, o sea, tú. Vamos a hacer un vidito aquí. Y, chicos, este tipo me agarró dinero de mi bolsa, estamos aquí en ese café que está aquí cerca de playas, y la neta, el tipo, no sé qué. A ver, véanlo, véanlo, cómo se pone. O sea, se pone todo nervioso porque tiene toda la culpa de todo lo que dice, es un ratero, chicas. Es un ratero, es un ratero, chicas. Fíjense cómo me habla, o sea, nada que ver. No, 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 que no, se les olvide ese rostro de un ratero. Quíenme en este lugar y etiquétenlo. A ver, te pido, por favor, ya que cambies tu actitud, no entiendo la razón. Regrésame mi dinero y me voy. Regrésame mi dinero y claro que se me calma mi actitud. El problema es el dinero, te regresamos tu dinero. Digo, el dinero es lo de mí. No, pues sí, como ya te lo gastaste, ya no te cuesta nada regresarlo. No, 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 para nada. Bueno, entonces ándale, ve y abre tu cajita y dame mi dinero para poder irme. Claro, te doy tu dinero, pero pues no se vale que vengas a hacer ese tipo de cenas aquí. Nosotros no hemos hecho nada, el café siempre se ha mantenido, pues no sé, siempre sus buenos valores. Sí, ya me imagino cómo se mantiene a costa de los clientes. No, claro que no, para nada, claro. Al final de cuentas sí. Ya, amigo, me estás dando un chorro de flojera, neta. ¿Me vas a dar mi dinero o no? Porque ya me quiero largar de aquí. Claro, te digo, te voy a dar tu dinero, pero solamente te pido un poco de respeto para mí, para mi café. Y, o sea, yo sé que eres mujer y que como mujer mereces respeto, pero nosotros en ningún momento te tomamos nada de tus pertenencias. Te digo, revisamos las cámaras, hacemos lo que se tenga que hacer, pero el dinero, al final de cuentas, si gustas, te lo repongo. Ve y repónme mi dinero, ve y repónme mi dinero, ve y repónme mi dinero. Es todo lo que te esté pidiendo, tu sermón de moralidad, barata, ahorratelo porque yo sé que tú agarras tu dinero. Mira, toma tu dinero, digo, la verdad no sé, tú me dijiste que eran como 300 pesos, te estoy dando 500, por favor, si gustas. ¿Y qué quieres que te dé cambio o qué? No, no quiero que me des cambio, simplemente quiero que bases tu actitud prepotente, que respetes mi café, que respetes mi persona y que respetes a mi equipo de trabajo. Ay, sí, como tú quieras, ándalea, a mí nunca me habían corrido de un pinche lugar, me voy a ir por cuenta propia. Pero antes de que me vaya, te voy a regresar tus 500 pesos, la verdad no los quiero. Toma, son tuyos. No, para qué. Nadie me agarró dinero en la cartera, estaba jugando, ¿ok? ¿Cómo estás? Te estaba poniendo a prueba. ¿De la de qué? ¿Por la prueba? Sí, tengo un canal de YouTube y me dedico a hacer experimentos sociales, mi nombre es Eimi Díaz y en lo personal no soy así de sangrona, a menos que me hagan enojar. Y dejé el dinero aquí, fingí que se me había perdido para ponerte en una situación incómoda y resulta que, pues, que tienes mucho carácter y que no te dejas y que no me has robado nada. La cámara está escondida por aquel lado. Chicos, no sé, creo que sí me pasé un poquito de lanza. El chico no se molestó en absoluto cuando le dije la verdad de lo que yo estaba haciendo. Sí es algo incómodo de soportar, no les voy a decir que no. Pero creo que lo importante de esto es entender la moraleja o el mensaje que nos deja este resultado de este video. Este chavo fue súper amable, fue respetuoso, en ningún momento me faltó al respeto, no me dijo nada agresivo o nada grosero. Simplemente defendió su posición tratando de mantener como mi carácter un poco calmado, ¿no? Si tú te ves en una situación similar en la que te hace falta algo o en la que alguien te está gritando, lo mejor que puedes hacer es respetar, es escuchar, es tener un poquito de empatía y buscar la manera correcta de comunicar las cosas sin tener que llegar al grado de ofender o de golpear a alguien. No hay que dejar que la gente grosera nos arruine el día, nos arruinen los momentos, entonces hay que enfocarnos en lo positivo. Y si podemos transmitir esa educación, entonces hay que hacerlo. Esto fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si no les gustó, si sí les gustó, déjenme su comentario, yo siempre los leo. Síguenme en todas mis redes sociales, me encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Amy Diaz Oficial. Y también vayan a seguirnos en Somos EDC porque tenemos muchísimos videos ahí completamente diferentes, así que los veo por allá, los quiero muchísimo, pórtense bien y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!